Que me la paso enfiestado es muy cierto y no lo niego porque me encanta el pisto señores Saluditos de la buena a los borrachos, a la edición Que me la paso enfiestado es muy cierto y no lo niego Que me la paso tomando, eso es lo que pide el cuerpo Mujeres, cerveza y vino y las guitarras, disfrutando de lo bueno California mis terrenos, buena plaza pa' chambear Una de mis consentidas, creo que no tiene rival Un Ferrari, un Lamborghini, puros carros deportivos Así me gusta pasear Mi nombre no se los digo porque no hay necesidad Pero si quiero decirles que soy vago es la verdad Ferragán, Gucci, Prada y Luis Buitón Lo que me gusta aportar No todo es color de rosa, yo también le batallé Un tiempo fui pandillero en Los Ángeles también Con tatuajes desastrosos, peleonero y bien grosero Me sirvió para aprender Que me la paso enfiestado es muy cierto y no lo niego Que me la paso tomando, eso es lo que pide el cuerpo Mujeres, cerveza y vino y las guitarras Disfrutando de lo bueno Que me la paso tomando, eso es lo que me la paso tomando, eso es lo que pide el cuerpo Segurito, segurito Segurito